Muy buenas a todos, les habla TheDyu para continuar con Pizza Tower, piso número 3, ¿verdad? Bueno, dos, y contamos el primero como cero. Y ahora estamos en el aire, aparentemente. ¿Qué es eso? Bueno, si es el piso 3, ¿a qué dice? ¡Es una piña! Y empezamos con un nivel, así de golpe. Bueno, a ver si... No he olvidado de las mecánicas, por favor, porque esto supuestamente va a ser más difícil. Eso va a ser un problema. ¡El combo! Pégale. No, no, no. Yo me olvido de cómo correr. Toma. ¿Y está? ¿Te pego? ¿Te pego? ¡No! Sáquese. Abajo hay algo, abajo hay algo, abajo hay algo. Es un teleport. Ay, he perdido el combo. No importa. Aquí no hay nada. ¿Y esto? ¿Será para lap 2, como siempre me dicen? Y perdido el combo, chicos. Ya, sigamos, sigamos, sigamos. Hay dos rutas. Estos son para que coma TD Jr. Pero TD Jr. tampoco existe. ¿Quién te ha mentido? El Tlacuache. Espera, a ver, pues está bien túnica. Este parece un secreto, ¿eh? Pero no sé por dónde podría ser. Aquí no hay nada. Por todas las pinta que es un secreto. Uy, aquí. ¿No? ¡Ajá! Toma. Un globo. No lo puedo agarrar. ¡No! Así lo agarré. Es un secreto. Yo lo sé. Más arriba. ¿No? ¿Aquí? ¿What the fuck? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Es un cofre! ¡Lado mío! ¡Mate esa piña! ¿Vos voy a matar a esa piña? Ahí está. ¿Es una piña? Ah, verdad. Que para los españoles una piña es un golpe, ¿no? ¿Puedo cobrar todo esto? Hay una campana. Esto será para el retorno. Ok. Bueno, el momento pizza. ¡Planchazo! Por favor, T-D-Y-U. Pronuncia bien mi nombre. T-D-Y-U Polarza. A ver. El T-L-A-C-U-A-C-E. No es el T-L-A-C-U-A-C-E. No puedo, compañero. El T-L-A-C-U-A-C-E. Es imposible para mí. Aparte de disléxico... ¡Oy, no! He recibido muchos golpes ahí. Aparte de disléxico, tengo problemas de pronunciación. O sea, doble problema. ¡No! Oye, está que me dan golpes gratuitos. A cada rato, ¿no? Ya basta, ya basta. Me echa vergüenza por hoy. Toma. ¡Oh, no! Abajo había un... Abajo había un ingrediente. Tengo que ir por él. Tengo que ir por él. ¿Pero cómo voy por abajo sin que me hagan daño, no? Corriendo a muerte. Vamos a intentar correr a muerte. ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bicho! ¡No se muere! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Escala! ¡Escala, papá! ¡Aaah! Ya se están acabando los bits. Ya no podré darte de comer, pipipi. No te preocupes. No te preocupes, gracias igual por los 10 bits. El Tlacuaché. ¡Oh! Un nuevo objeto. Ok. ¿Solamente puedo rodar? ¿Es esta Sonic? ¿Y Pac-Man? Bueno. Ruedo bastante. Me parece que esto es momentum. Ah, vuelta el momentum. No me lo puedo creer. Ruedo, ruedo, ruedo. Pa, 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 pa. No tiene tuplacidad. Hay que ser. Toma. ¡Abajo de cosas! ¡Abajo de cosas! ¡No! ¡Malditos! ¡Respeten! ¡No! Fue muy mal, ¿eh? Ahora sí. ¡Ay! ¡No! ¡Yo salté dos veces! Ah, pero hay que saltar. Mejor no salto, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. ¿Ahora qué? ¿Por aquí? Sáquese. ¿Listo? ¿Pescado? Espérame aquí, Tadeo. Voy a recargar bits para que comas T.E.U. Coco Love. ¡Eh! Me sirve. Gracias, supongo. Pasa por los 15 bits el taco. El placoache. Ya está. Esas piñas. Pensé que la piña era el jefe. Supongo que el jefe será una piña más grande. Sí, sí, sí. No me refiero a puñetes. Me refiero a... Un... Una fruta parlante. ¿O no? Ay, pero sube. Momentum, momentum. ¿Está genial esto o no? Hablé demasiado pronto. ¡Es una basura! Ahí está. Tenemos la llave. Y estamos por acá. ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué suerte! No, todo estaba pensadísimo. Todo estaba pensadísimo. Todo estaba pensadísimo. Ya tenemos al tipo que abre una puerta secreta que no sé dónde estará, pero... Un avance es un avance. No entiendo nada, la verdad. ¿En serio? Supongo que es porque... no estuviste en el stream pasado. ¿Dónde estará la puerta? Ya fue. Es dispararcer con la priña también Aaron Parry. ¿En serio? ¿Ruta de la muerte? ¡Mira, tiene banderita! De calavera. Nada, ¿qué ruta de la muerte es esto? ¿Qué pasó? Ah, me están tirando cañonazos. ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Ay! ¿Qué hay por arriba? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Es ir estafado! ¡Oh, no! ¡Sáquese! ¡No! Agua que me va a hacer daño. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy sufriendo bastante! ¡No! ¡Para abajo! ¡Para abajo rápido! ¡Oh, no! ¡Requiero velocidad! Ya está. Lo he hecho muy mal. Este aparte lo he hecho muy mal. Mejor pase de frente y ya está. Se quede vergüenza. Pasamos de frente. ¡Secreto! ¡No! ¡No hagas el planchazo! ¡Paso de pelotudo! ¡Ira correr de frente! ¡Para abajo! ¡No! ¡Ya no puedo hacerlo! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Ya no puedo regresar! ¿Qué hiciste? ¡Yo no quería hacer el planchazo! ¡Maldito juego! ¡No me lo puedo creer! Le saltamos. Le saltamos. ¡Ah! ¡Ese me pasaron como 20 cosas! Le pasamos normal, como dije antes, ¿ok? y la de 10 veces al pobre al pobre bicho este al pepino por parry no sirve contra él no sirve o no piñas agarralo ah por favor que mala suerte otra vez baja y aquí no nos matamos me pare de golpearme también ok vamos bien sube 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 ahora sí corre 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 no momento pizza y un secreto por abajo la ya fue ni tampoco quería pero dios me quedé atrapado ahí no sé cuánto tiempo no importa no importa se remonta se remonta se remonta ah deje de chocar ok gracias otra vez porque así lo requiere la trama rápido un regalo no no y justo me da el cañón nunca había dado por arriba por arriba por arriba por arriba tengo campana no sé para qué servirá rápido por qué no escalaste me quedó el tiempo para abajo para abajo no es para abajo no es no gente te partí muerto acto hay un barril de un barril asqueroso me acaba de hacer el daño no barril la concha de su madre pata ya por fin ahora por donde a para abajo ok a la rata como siempre reúndome la vida no había visto el barril yo creo que ahora sí ahora sí la transformada normal gracias no por otro lado compañero salida para abajo ok fuera una trampa no quiero repetir todo el nivel ¿dónde está la salida? la salida ahí está pero qué mal he hecho este nivel terrible inicio y vuelvo a la B de una racha de as ve de buen contenido ve de baboso tengo todas las frutas perdón ingredientes borro yo más o menos ni un secreto tampoco encontré el mega secreto de un rango bajo está enfermo se tiene que esté malo es verdad estoy enfermo chicos estoy algo enfermo y haciendo streaming y jugando un juego que requiere agilidad mental entonces hay problemas ¿me entienden? no estoy al 100% bueno vamos ahora por donde copium ¿cómo que copium? no hay nada hay un huevo ahí arriba una rata esa rata asquerosa ¡hey! la historia del chef con la rata se golpearon ahora están lastimados y están como diciendo ya somos amigos o tregua vuelvo por el estilo ¿cuál jefe es mejor? ¿perverman o vigilante? el vigilante me gusta más hasta ahorita esto poco de blanco no más otro nivel ok ok bueno entramos nivel de honguitos verdes oh no el bosque de los gnomos nivel de bosque suele ser el nivel 1 de crash por aquí no es así ¡ah! porque gritó así me asustó un bicho bien sáquese ok el gofre ese es como los maguitos de spyro ¿no? hay dos zonas vamos para arriba primero no pero como ah no puedo ir por ahí porque vean lo cubre una cara que está al revés entonces es imposible ah no si puedo por acá pero ¿para qué está esto? si no hay nada para la zona de retorno o algo por el estilo bueno vamos no mordida por acá para el pizza time si eso para eso puede ser no agárralo para arriba bueno para la derecha yo quería para arriba ¿qué pasó? me salió dios que discutido controlar esto no 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 casi excelente excelente ya le hice un poco más al parry agarramos por atrás no le gustó perfecto ¿qué es esto? oh y aquí está lo del la puerta del tipo rosado pero no tengo el tipo rosado ¿qué pasó? estoy controlando al chefe y la rata oh tengo personaje ahora que son amigos los usamos en un nivel y nuestro chefe está durmiendo bueno nuestro prota perdón pepino y a la rata la manejamos con un queso no está bien ¿no? a ver que tengo con la uy ¿qué fue? ah pego y luego la rata va por mí también tienen parrys alucinantes ¿no? le mete su mano en su boca ¿qué está haciendo? pero bueno se pone morado por alguna razón bueno no importa mejor sigamos avanzando esta es la ruta de ellos ok ah aquí recién me enseñan bueno correr para romper todo como antes se aleje ahí está ahora sí ah ah no era al revés yo leí mal arriba y y cuadrado para darle una patada a tu rata rata tú mismo eres abajo en el aire para ¿qué? ah esto interesante uy pero déjame pasar no llego uy no llega pero el doble salta es una basura mejor para aquí sí 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 ahí está yo para acá Gustavo y la rata él sí me gustaba no se llama chef ¿qué es esto? ok así voy rápidamente abajo pero por aquí ¿qué hay? ah solamente esto bueno subimos doble salto bajamos rápidamente perfecto pateamos a la rata no eso no no eso no era el otro dios ¿cómo era? ¿cómo era? ahí está tengo que aprenderme por algo es el tutorial esto lo mejora porque no recibo daño yo y la rata parece que no le importa sufrir daño o no es afectada por cosas doble salto puede ser afectivo destruir cosas de metal ok excelente bueno ahora soy un gusano ¿es esto? ¿cómo? 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 puedo escalar de esta forma bueno más o menos supongo a ver toma rata ahora si es un nivel normal ya no es el tutorial está divertido esto ¿eh? otro personaje y es muy diferente al normal este es lo mejor ve rata pega bichos ¡no! ¿qué te pasa? no le da efecto todavía no me acostumbré ahora sí ¡ay! perfecto también los pepeníes y el tomate ¿qué? un invisible me lo puedo creer bueno vamos rápido ya mucha cosa un ojo un bonus un bonus hay traje rojo por si no lo sabías pues qué bien aún no sé cuál será doble salto doble salto y ya ah por la derecha ok deja de metal ¡no! oh no el chat ¿qué le pasa? un rato salto aquí ah no hay nada pensé que se podía agarrar eso mucho texto más o menos perfecto salto y ya está era abusar de doble salto bueno lo matamos ese tipo no secreto no ¿qué rata? ah rata nunca más bien ah ya fue no confiar en la rata no rata estúpida no dios uy ¿vieron? eso está genial hago un planchazo y eres afectado lo que me da tiempo es matarle excelente ay bien ve rata perfecto más trabajo cuidado tengo un ingrediente de pizza ¿cómo es eso? eso es nuevo no por favor se está acabando su tiempo de pizza ¿o qué? ah si recibe mucho daño se va a morir no no se acaba el tiempo se acaba el tiempo se acaba el tiempo rápido 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 entrega la pizza te digo se acaba el tiempo me enteré un poco tarde se acaba la pizza no corre pizza entregada y si pizza caliente pizza tank no falla como Peter Parker este tipo invisible es bien jodido para atrás hay cositas hay cositas de verdad este nivel o este mundo ya empieza a preocuparme por los bichos de rango están jugando ese ratazo ese ratazo saquese mátalo 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 para que sufra vamos queroso ahí viene oye el golpe primero bien trabajo la de pegar de cerca no se la saben oh no hay que pegar la pizza ya fue ya fue ya fue ya fueron los enemigos corre rápido vamos rata rueda 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 rápido 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 sube 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 no 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 es que estamos acá hacemos esto rápido doble salto que paso le entregamos la pizza porque se arrastró bruto la calentamos o que creo que si ah listo tadeo ya recargue bits y podrás comer de nuevo td y u crash esa por los 20 bits oh no el tlacuache quiero haberlo dicho bien muere ya lo enteraste ah es otra pizza ok ok ni cuenta me di botón que rápido no me da tiempo de ver las cosas que pasan por aquí que ver que hay rápido 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 un ingrediente rápido no se acaba el tiempo bien carry listo pizza entregada excelente este tipo invisible oh no otra vez gustavo ha sido ha sido dañado 20 veces pero que mal no repito y el tiempo todavía sigue corriendo de la pizza no me lo puedo creer muchachos la pizza se enfría esto no puedo permitirlo pizza fría es horrible no pero pasa por donde para abajo sube sube objeto rápido baja sube 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 donde esta donde esta donde esta la pizza no me quedo sin opciones donde esta no no donde esta lo de la pizza ya esta la entregamos justo a tiempo se te olvidó la bebida cállese si si casi oh no momento pizza y con este tipo ese hay yo no más pizza que entregar pero bueno estamos contra el ojo del contrarreloj hay dos contrarrelojas al mismo tiempo demasiado contrarreloj para el pobre Tdeju rápido regresa regresa cuántos de lojas me estoy pasando por cierto cuidado cuidado sáquese rápido corre corre no pasa ok ya volví aquí para arriba no para arriba no es menos mal salte mal es por aquí si ve para acá si ve para acá pero como ellos llegan y me matan 100% no puedo hacer nada ok regresamos igual tengo que entregar la pizza pero bueno ahí está para entregar entregamos para acá para acá para acá no como se controla este tipo aquí está esto secundario si me acuerdo si me acuerdo y los bits a partir de ahora te donaré cada vez que prendas directo Tadeo Tdeju Crash Like eso me sirve muchísimas gracias el 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 perdón un rato un rato donde está la meta tranquilizo aquí está volvimos a la le hicimos mejor que antes es pizza ahora para para qué servía entregar la pizza supongo que me daba puntaje no te explico por qué los de rapi tardan demasiado en entregar la comida no todo un italiano gracias es una delicia por los dos meses bueno sobre mi enfermedad por suerte lo que me siento un poco débil son los pies y no las manos así que eso me sirve creo que por aquí lo dejamos para este capítulo de YouTube luego vendrá el nivel número 3 número 4 y el boss espero que sea mejor que el vigilante porque estuvo muy bueno en fin un belez si le gustó y hasta la próxima adiós